La 1 y 32 minutos vamos a hablar de las doulas, que son mujeres, en su mayoría madres, que acompañan a otras mujeres durante el camino a la maternidad. Su labor fundamental es dar apoyo y soporte tanto físico como emocional durante el parto y el posparto a aquellas mujeres que están embarazadas. Y hoy en Iruña se ha presentado la Asociación de Doulas de Navarra. Sí, es la primera formación de doulas. Queremos conocer el trabajo que hacen porque nos lleva a retrotarnos en el tiempo y quizás a trabajos que se hacían antaño, pero que ahora pensábamos que habían desaparecido. Bueno, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades y las obligaciones de las doulas y hasta dónde llegan las de la propia madre o la de los propios progenitores? Lo vamos a conocer ahora mismo. Vamos a saludar a Noemí Lázaro. ¿Qué tal, Noemí? Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Eres doula? Yo soy doula, sí. Ajá. ¿Y está bien la definición que hemos hecho? Mujeres, en su mayoría madres, que acompañan a otras mujeres. Exacto. Es una figura de acompañamiento emocional para las mujeres y también su entorno en todo el proceso perinatal que constituye todo el embarazo, el parto y el posparto. Exacto. Ajá. ¿Dónde comienza vuestro trabajo? ¿En el momento en el que una mujer se queda ya embarazada, ya puede llamaros a vosotras desde el primer mes? Sí, claro. En el momento en que la mujer lo sienta. Normalmente se suele hacer más avanzado en el embarazo, pero también dependiendo de las necesidades de una mujer, si necesita sentirse acompañada y tener formación para elegir qué tipo de parto quiere poder tener, si necesita apoyo emocional porque su situación en ese momento es complicada, si quiere poder elegir, si quiere poder conocer cuál es el proceso fisiológico por el que está atravesando. Bueno, puede elegir en qué momento del embarazo o contactar con una doula. Pero para eso no están ya las matronas y los ginecólogos o ginecólogas. Bueno, esto es muy importante de entender. Las doulas no es personal sanitario. Desde luego las matronas, los ginecólogos, las ginecólogas tienen su papel, su papel es sanitario y desde luego ahí no entra una doula en absoluto. El acompañamiento que hace la doula es mucho más a nivel emocional. Digamos que sería lo que antiguamente era tu madre, tu vecina, tu hermana, tu prima, que eran mujeres que te acompañaban y simplemente te recordaban lo poderosa que eras y que tú tenías capacidad de dar a luz, que tenías capacidad de llevar a cabo una crianza. Entonces, en ese sentido no tiene nada que ver con el papel que tiene el personal sanitario. Este acompañamiento se hace de manera personalizada. ¿O tenéis a diferentes personas que están en esta misma situación y las guía una única doula? No, es un proceso personal. Es un proceso personal porque se habla de, claro, es el proceso de la madre pero también de su entorno, ¿no? Su compañero y las personas que le rodean porque al final, al fin y al cabo, un nacimiento produce un cambio en toda la familia. Entonces, ese es un proceso muy personal y tiene que ver mucho con lo emocional, con lo íntimo, con lo entrañable. Entonces, sí que hay una parte de información, pero se da la información desde la necesidad de la mujer en ese momento. Es como muy específico. Por cierto, Noemí, ¿cómo se decide ser doula? Bueno, en mi caso era, conocí yo a una mujer que había hecho la formación de doula y habló de la formación como un viaje hacia lo femenino, hacia otra forma de entender qué es ser mujer y yo en mi caso vi semejante huello en sus ojos que dije, yo quiero tener eso. Y entonces así empecé yo, ¿no? Bueno, hay otras mujeres que lo hacen una vez que han tenido su experiencia como madres y se han sentido bastante frustradas en algunos aspectos y quieren poder como reelaborar qué sucedió allí. Otras mujeres lo ven como una... niegan a la formación por inquietud personal, otras por una forma de complementar profesionalmente. Bueno, supongo que hay tantas motivaciones como personas, ¿no? Cuando dices formación, ¿se supone que hay alguna especie de escuela o algún centro formativo para hacer que una mujer sea doula? Bueno, no es una formación reglada como tal, es una formación que ofrecen distintos centros, ¿no? En este caso, en la que hemos presentado hoy es la Asociación Navarra de Doulas. Nosotras como asociación hemos decidido proponer una serie, un programa formativo de nueve meses, de nueve fines de semana, en la que distintas especialistas de distintos ámbitos de la maternidad van a dar una formación que no es reglada, pero es sobre todo vivencial. Y que en mi caso yo la hice en Madrid y el resto de doulas de la Asociación de Navarra, pues la hicieron en Bilbao o en Barcelona. Es decir, que hasta ahora se ha hecho en distintas ciudades y ahora la vamos a proponer a hacerla en Pamplona. ¿Un hombre puede llegar a ser doula o esto es impensable? No, no, no es impensable ni que no haya sucedido porque de hecho sí que hay algunos hombres que se han formado. En realidad es una figura de acompañamiento. Cuando hablamos de una figura materna, hablamos de una figura de protección y en realidad todos los compañeros de las mujeres que están viviendo ese proceso son doulos en ese sentido, en ese sentido más genérico. En un sentido más específico sí que hay hombres que pueden interesarse por este aspecto de la maternidad y acompañar también a mujeres porque lo que se hace es dar el espacio a la mujer para que pueda vivir ese proceso tan personal, tan íntimo, desde un lugar de respeto y desde un lugar en el que se siente poderosa y que puede elegir. Supongo que vuestro trabajo también finalice en el momento en el que se delimita una línea, en el que esta madre delimita una línea o esta pareja o las personas que estén implicadas dentro de traer un hijo o una hija al mundo. Lo digo porque, claro, son momentos de momentos donde quizás os entrometéis, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho una imagen que dice que la doula en realidad es como un gato, ¿no? Está allí, está presente, se le nota, pero no demasiado. Entonces, el objetivo de la doula es que la vida de la familia se dé de la manera más armónica y ahí interferir lo menos posible y, sin embargo, tener el punto en el momento adecuado para que algo que se estaba desviando vuelva a estar en su lugar y permita una situación armónica. En ese sentido, el trabajo de la doula es mejor cuanto menos necesaria es, cuanto más da los recursos al entorno de la mujer y a la mujer para que ellos se gestionen y sigan su proceso personal y familiar. Decíamos que acompañaban el proceso del embarazo, del parto y el posparto. ¿Cuándo finaliza el trabajo de una doula? Bueno, eso depende de cada caso, ¿no? Un caso normal podrían ser tres, cuatro meses después del nacimiento, pero también hay pospartos o porterios que son más complejos por la vivencia que ha tenido la mujer en el parto o por las circunstancias de la mujer. En esos casos se puede ampliar. En este caso, nunca se puede hablar de procesos estándares porque no existe un estándar. Existe lo que suele pasar, pero cada caso es muy personalizado. Pero bueno, digamos que tres, cuatro meses sería algo normal, ¿no? ¿Vuestro trabajo también trasciende de ese acompañamiento? Es decir, ¿os encargáis también del cuidado de ese niño o de esa niña? No, del cuidado se encarga prioritariamente la madre o el entorno. No tiene ese papel. Lo que hacemos es apoyar para que la madre y el padre lo puedan hacer, para que tengan los recursos, para que tengan la capacidad emocional de poder estar presentes en un momento de tanta demanda, ¿no? Porque un bebé recién nacido es un ser que tiene grandes demandas y ahí pues uno se enfrenta con también sus fantasmas, ¿no? De sus propias necesidades. Entonces, la idea no es sustituir a los padres sino, o a la madre, sino realmente permitirle ser más madre y más padre, ¿no? Que estén más presentes en su propio papel, más que sustituirlos. Sin duda, porque son momentos para la madre y para el padre de muchísimas incógnitas, ¿no? De muchísimos miedos a los que enfrentarse, sobre todo la primera vez, ¿no? Con el primer hijo. Luego ya supongo que esto se supera, ¿no? Claro. El tema es que estamos en una sociedad en la que la mayoría, en muchísimos casos, el primer bebé que tiene una mujer entre sus brazos es el suyo propio. Cuando estábamos pensando en momentos históricos anteriores, para cuando tú tenías tu propio hijo, habías tenido a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus vecinos. Es decir, el mundo de la crianza estaba mucho más normalizado y más integrado en la vida de las mujeres. Entonces, por una parte, para la mujer es un reto, ¿no? Que la primera criatura que tiene entre sus brazos es su propio hijo. Y en el mundo de los hombres, antes no se esperaba de ellos que fueran partícipes de esta maternidad-paternidad consciente. Y sin embargo, ahora sí que es un deseo y también de algún modo algo a lo que se va invitando cada vez más a los hombres, a esta paternidad consciente. Y ahí sí que es difícil porque no hay modelos anteriores. Es un terreno por conquistar. Desde luego. Y desconocido para muchos. Pues le agradecemos mucho a nuestra invitada que nos haya dado todas las claves del trabajo de una doula. La Asociación Navarra se ha presentado esta mañana en Iruña. Noemí Lázaro, gracias. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. Adiós.